La Cervecita a las 9 Y así poco a poco vamos enredándole el cuento a la noche Y así poco a poco damos bienvenida a esa madrugada Decididamente busco ese besito antes de las 12 Y al llegar la 1 vaya a ser el deseo inmenso que nos trama Si quieres tú que hagamos el amor O si prefieres solo hablamos O si quieres y amanece conmigo Y de los otros nos calmamos No tengo palmas, no tengo prisas, solo quiero mi amor Mira tus ojos fijamente y decirte que, 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 que Que tú eres una... Que quiero el resto de la vida Y que tú eres una cosa loca Que quiero el resto de la vida Va a ser enamorado contigo O padre Raúl Reyes Juro Reventa Oye J.P. O padre Víctor Díaz Sugar Pérez Y el Tigre La Bolivia La Bolivia La Bolivia Arriba Arriba, 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 arriba 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 Y este 27 de octubre Vamos con nuestra querida María Hernández ¡Epa! ¡O padre Enrique Álvarez ¡Hola! 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 ¡ doğru! ¡Hola! ¡Hola! ¡ Home! ¡Hola! 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 Y si tú quieres hacemos el amor O si prefieres solo hablamos O si quieres ya amanece conmigo Y del otro nos calmamos No tengo palmo, no tengo prisa Solo quiero mi amor Mira tus ojos fijamente y decirte Que tú eres una cosa loca Que quiero el resto de la vida Va a ser enamorado contigo Y que tú eres una cosa loca Que te acelera mi sentido Que quiero el resto de la vida Va a ser enamorado contigo Y si tú quieres hacemos el amor O si prefieres solo hablamos y ya O si prefieres solo hablamos O si prefieres solo hablamos Oye Ferney Y tú me vas a dejar a mi gente Arroyondo sin pica No señor Muchas gracias Arroyondo arriba A ver Muy buena noche mi gente de Arroyondo